¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, mixto. Nosotros somos el Circo Candela. ¡Uuu! Nos estamos viendo este próximo 2 de julio, sábado 2 de julio, en el Studio Live, totalmente en vivo desde Guadalajara, para ustedes. Vandy invitadas son Carnaval, de aquí en mis carnales de Guanatos también. 85 varos, banda, ingerir una cerveza, nos estamos viendo este próximo 2 de julio. ¡Y el Candela! ¡Uuu! Gracias por ver el video.